¿Alguna vez te ha pedido apoyo un superhéroe? Hoy, hombres y mujeres de blanco, héroes de la sociedad salvando vidas, muchas veces trabajando sin protección no requiere. Por ello, enlace judío, cadena, Matilde Braverman y un gran equipo, decidimos unirnos en este Yom Yerushalayim para que Adrián Justus, violinista, virtuoso, nos done este concierto. No te lo puedes perder, adquiere tus boletos aquí.